Ustedes saben que hay un gran lío en la Patagonia por tomas de tierras, justamente en lugares que son fiscales, territorios ahí en Villa Mascardi, y que el Ministerio de Seguridad de la Nación parece hasta aceptar. Bueno, pero hoy sorprendió en medio de este contexto una serie de tweets de Jorge Macri, Intendente de Vicente López, hablando de las tomas en las provincias, en la provincia de Buenos Aires. Está Jorge Macri, que es Intendente, como le dije, de Vicente López, para explicarnos esto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Están aumentando las tomas? ¿La provincia no está haciendo nada? ¿Qué es lo que nos podés contar? Sí, la verdad que no nos ha pasado en Vicente López, estamos muy atentos cada vez que tenemos alguna amenaza. Acá no tenemos mucha tierra vacante, pero sí hemos tenido algunos problemas, pero hemos visto durante todo el fin de semana en La Plata, en Guernica, en Moreno, en La Matanza, hablando con nuestros intendentes hoy a la mañana, con Julio Garro, con Néstor Grindetti, Diego Valenzuela, es una preocupación y la verdad es que está avanzando y mucho el tema de las tomas de terrenos privados y terrenos públicos. Y yo lo que necesito saber es qué piensa el gobernador de esto, me parece que todos necesitamos saber qué piensa el gobernador, más allá de un ministro más o de un ministro menos. A mí me resulta muy difícil entender qué es lo que debo hacer, inclusive como intendente, en función de no saber qué es lo que piensa el gobernador. Hace algunas horas el gobernador dijo, bueno, que sí, que en realidad debería haber una respuesta del Estado y que es un tema complejo. Yo festejo que el gobernador reconozca que debería haber una respuesta del Estado, pero a mí me interesaría saber cuál es su respuesta como responsable del Estado de la Provincia de Buenos Aires. A ver, a nivel nacional hubo una discusión que hoy fue muy notoria entre Frédéric, la ministra de Seguridad, y Sergio Massa por las tomas en Villa Mascarde. Frédéric medio que aceptándolo como, bueno, son cosas que pasan, y Sergio Massa diciendo, no, hay que aplicar la ley. A mí, fuera de broma, me impresiona que en la Argentina discutamos la ley todo el tiempo. Pero bueno, en el caso de la provincia, vos decís que no está claro, ¿la policía bonaerense actúa o no actúa en estos casos? ¿Qué está haciendo? A veces actúa, a veces no. Es difícil para la policía actuar, sobre todo si no hay una clara definición política. Por eso lo que estamos pidiendo, no solo yo, sino muchos intendentes, tenemos que tener en claro dónde estamos parados. Lo necesitamos nosotros, lo necesita el ministro de Seguridad de la provincia, asumo yo, lo necesita la policía. Saber que hay respaldo político y que se va a hacer cumplir la ley. Que un derecho a tener vivienda no está por arriba de un derecho de otros a ser propietarios, a tener un bien, aunque sean tierras fiscales, son tierras que son de todos y no pueden ser del primero que llegue. Más allá de que además después se montan todos los mecanismos de negocio, porque llega uno, marca la tierra, después a los pocos días ya cuando esa tierra fue ocupada aparece alguien que dice que firmó un boleto que pagó por esa tierra. Entonces, además hay mafias, hay negocios detrás de esto. Pero acá tiene que haber algo que es bien claro. Pero, sea privada o sea pública, la tierra no puede llegar o no puede ser ocupada, usurpada y la ley, digamos, violada de manera constante. Yo lo que quiero saber es si el gobernador va a hacer algo, además de describirlo, y sobre todo, ¿qué piensa al respecto? Porque yo tengo la responsabilidad de darle respuesta a los vecinos de Vicente López, como Néstor tiene la de darle a los vecinos de Lanús, o Martín, Zaurralde, a los de Lomas. Y necesitamos saber qué piensa el gobernador. Hoy se le preguntó en la conferencia de prensa, en La Plata, y fue vago, dijo estas cosas. Y sí, es un tema en el que el Estado tiene que tomar una postura, algo tenemos que hacer, es una situación compleja. Yo creo que hacer respetar la ley es un rol del Estado indelegado. Sí, los pone incómodos en estos temas, ¿no? A ver, Jessy, asuma a Jessy que vos. Sí, el hecho, digamos, el hecho de que no haya un pronunciamiento claramente en contra del gobernador, uno también podría tomar que es porque de alguna manera las avala, digamos. Si no, estaría más clara la postura. Pero lo que quería consultarte, Jorge, es por qué crees que se empieza a dar muy fuerte ahora este proceso de toma de tierras en distintos municipios. ¿Cuáles son las causas? Esto es un fenómeno de contagio muchas veces. Por eso es tan importante tener en claro cuál es el pensamiento del gobernador, también del gobierno de la nación. Por eso me preocupan los dichos de la ministra de Seguridad de Nación. O sea, asumir que este no es un problema de seguridad, cuando lo que tenemos que hacer es respetar la ley, es un error. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que prueban una vez, ocurre, prueban dos veces, ocurren, y eso se transforma en una escalada que no tiene fin y que no tiene límite. Entonces, por eso estamos haciendo este llamamiento a una responsabilidad de quienes gobiernan, porque me parece que este contagio nos va a poner además en una situación de mucho riesgo, que es el propietario de un terreno teniendo que defender lo propio ante la ausencia del Estado. Esto es muy similar a lo que nos pasó con el jubilado Jorge cuando le entraron a su casa y esa historia termina de la peor manera, él matando a un delincuente procesado en una situación muy compleja. Digamos, todo mal. La ausencia del Estado. Cuando la gente resuelve por mano propia el hacerse de algo o el defender algo que le es propio, siempre termina mal. Por eso vuelvo a decir, es imprescindible que escuchemos la postura del gobernador en este tema. Yo necesito saber, como bonaerense, pero además como intendente, qué piensa el gobernador respecto de las tomas. Juan P. Sí, yo lo que le quería preguntar es si se puede negociar con las personas que realizan las tomas o cuál es la solución que usted considera es la adecuada para solucionar el problema cuando se da la situación. Es que lo que hay que hacer es evitar la toma. Cuando uno ya llega y siempre los vecinos avisan, siempre hay aviso del vecino. Yo les puedo decir acá en Vicente López, cada vez que ha habido alguna amenaza, alguien nuevo, alguien tratando de entrar a un lugar, el vecino te avisa. Entonces, uno toma la decisión política de ponerse al frente de eso, le da tranquilidad a la policía, le exige a los fiscales que cumplan y que se evite cometer ese delito. Entonces, después puede haber soluciones. Está claro que el Estado tiene una responsabilidad, que es la de tratar de brindar hogar. Sin ninguna duda habrá derechos de niños vulnerados, entonces habrá medidas de abrigo para proteger. Pero de nuevo, todo eso no se resuelve con cada vecino tratando de resolverlo por su lado. Tenemos que tener una presencia del Estado absoluta. Si en el momento de la toma hay que dialogar, por supuesto, hay que evitar llegar al uso de la fuerza, tiene que ser la situación más extrema. Pero hoy lo que siento es anterior a eso. Me parece que la ausencia de una definición política y del rol del Estado permite que todo valga. Entonces, hay un pedazo de campo y me hago cargo yo, y entro y lo marco, y pongo dos estacas, digo que ahora es mío, y ahí atrás debe haber la historia de alguien que luchó, que laburó, que es propietario, o de nuevo, o tierra que son del Estado, que son de todos nosotros, porque el Estado no es la nada, el Estado nos pertenece a todos nosotros, y que lo razonable es que las decisiones que se tomen no es en función del que llegue. También está pasando el tema este de las usurpaciones y tomas en el municipio de la costa, con la gente que no puede volver a su hogar, que no es propietaria, digamos que es propietaria, pero no está viviendo ahí, y están sumamente preocupados. Digo, esto tiene muchas formas. Lo que digo es, en la medida que no haya una postura clara del gobierno, esto solo va a seguir empeorando. Sí, sí. Sí, ¿detectaste o identificaste algún nexo con la política, es decir, con alguna organización social, o con algún espacio político que esté apañando o motorizando algún tipo de toma en algún lugar? El silencio de quienes tienen responsabilidad de ejercer el rol es fomentar y apañar. O sea, nosotros no podemos estar mirando para otro lado si tenemos una responsabilidad gobernada. Entonces, lo primero que hay es una ausencia de definición del gobierno provincial. Después, en cada toma suele haber algún anclaje de algún movimiento social. No siempre, no siempre son ciertos, muchos, muchas veces, utilizan un nombre de un movimiento social como excusa. Por eso hablaba de mafias que montan sistemas de ocupar terrenos para lotearlos y pseudo vender lo que no tienen, pero venderlo a gente bien intencionada, que después termina ocupando y habiendo puesto algún pesito en lo que no debía. Pero es caso por caso. Yo no diría que hay una postura única, pero claramente el silencio, el no tomar postura firme, definen la posibilidad de hacerlo. Entonces, me parece que, de nuevo, necesitamos saber de qué se trata. En mi paso por la Cámara de Diputados, del 2005 al 2011, vi un mecanismo de permitir las usurpaciones, de permitir y avanzar sobre expropiaciones, no solo de propiedades, sino también de empresas, que me preocupa, digamos. La Argentina necesita ponerse de pie y para eso hay que dar garantía de cumplimiento de la ley. Y así como estamos buscando y apoyando un acuerdo con los bonistas, festejamos que se encuentre eso como un primer paso para reactivar la economía, también tenemos que darle tranquilidad a quien es propietario de que lo suyo no se lo van a sacar, sino quien va a invertir en un tallercito, en una pyme, o en tener una nueva máquina, si mañana puede venir alguien y te lo saca. Jorge, la última, y te liberamos. Hoy habló Kicillof muy duro con las políticas de apertura, todos leímos muy duro con la Ciudad de Buenos Aires, y pidiendo más cierres en la provincia por efecto coronavirus. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Mi postura es que yo creo que ya aprendimos cuáles son las cosas que contagian más y las que contagian menos. El espacio público, el aire libre, en la medida que lo administremos con distancia social, tapabocas, con el cuidado del caso, no es un lugar donde vaya a haber contagio. Nosotros en Vicente López habilitamos el paseo costero, el paseo del viento, la zona de Paraná y el río, la reserva ecológica, la gente respeta, hemos marcado con círculos en el césped, la gente respeta la distancia social, el afuera no es un problema, tenemos que evitar que haya reuniones sociales en lugares cerrados, que dos burbujas, o sea, dos familias que no están en contacto, se junten en un lugar cerrado, porque eso es lo que genera mayor contagio. Y de nuevo, me parece que tenemos que seguir defendiendo al pequeño comerciante, porque a lo largo de esta cuarentena se ha cometido una injusticia inmensa permitiendo que los hipermercados vendan todos los productos e impidiendo que el pequeño comerciante que es responsable, que es cuidadoso, que cumple los protocolos, pueda subsistir vendiendo lo poco que puede vender. Así que ahí me parece que tenemos que sostener la apertura del pequeño comercio de cercanía, que además evita que la gente se mueva, viaje lejos, me parece que ahí esas son cosas con las que hay que avanzar. Hoy también en Vicente López permitimos o volvimos a abrir el cementerio, fueron 135 personas, nunca de a más de a dos por familia, de nuevo con un protocolo muy responsable, son varias manzanas, con lo cual 135 personas a lo largo del día es nada, es nada. Era una locura que estén cerrados, totalmente. Sí, una locura, porque la verdad es que ahí hay distancia social, hay gente que no ha podido despedir a sus seres queridos, que hace tiempo que no puede visitar a los que fallecieron, bueno, permitir esas cosas me parece que son razonables en la medida que lo hagamos con mucha responsabilidad. Jorge, gracias por el contacto, nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Jorge Macri, intendente de Vicente López. Jessy, me cortaste a Jessica, le iba a preguntar por Richard Gere, ¿por qué va de regalito Richard Gere? Ah, cumpleaños, a vos te...